¡Vamos a aprender! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de vocabulario! Hoy aprenderemos las palabras relacionadas con... ¡El colegio! ¡Empecemos! Esto es un tablero. ¡Tablero! Es una superficie lisa en forma de rectángulo en donde la profesora nos enseña las lecciones. ¡Repite conmigo! ¡Tablero! Este es un escritorio. ¡Escritorio! Es un mueble que normalmente tiene una parte superior plana para escribir, leer o usar una computadora. ¡Repite conmigo! ¡Escritorio! ¡Escritorio! ¿Conoces este objeto? ¡Muy bien! ¡Es una maleta! ¡Maleta! Y sirve para transportar tus libros, cuadernos, colores y demás elementos que llevas a la escuela. ¡Repitamos juntos! ¡Maleta! Este es un lápiz. ¡Lápiz! Es un utensilio para escribir o dibujar. Formado por un cilindro de madera con una barra de grafito en su interior. ¡Recuerda! ¡Lápiz! Esto es un libro. ¡Libro! Esto es un libro. Es un documento escrito que contiene texto o imagen y lo usamos para aprender y leer sobre cada tema que debemos aprender. ¡Repitamos juntos! ¡Libro! ¿Conoces este? ¡Es un globo terráqueo! ¡Globo terráqueo! Un globo terráqueo es la representación sobre una esfera de la Tierra y los mares. ¡Repitamos juntos! ¡Globo terráqueo! Este es un borrador. ¡Borrador! Es un instrumento de mano o útil escolar que se usa para eliminar trazos, generalmente de lápiz, sobre el papel, cartón o cartulina. ¡Repitamos juntos! ¡Borrador! Esto es una regla. ¡Regla! Es un instrumento rígido que sirve para trazar líneas rectas o para medir la distancia entre dos puntos. ¡Regla! Estas son unas tijeras. ¡Tijeras! Es una herramienta manual que es utilizada para cortar diferentes tipos de materiales, como el papel. Recuerda, tijeras. Este es un cuaderno. Es un conjunto de hojas de papel, impresas o en blanco, que se utiliza para tomar notas, dibujar, escribir y hacer tareas. ¡Cuaderno! Este es un lapicero. ¡Lapicero! Con él, escribimos, gracias a una bolita giratoria y la tinta en su interior. Repitamos. ¡Lapicero! ¡Eso es un marcador! ¡Eso es un marcador! ¡Marcador! Es parecido al lapicero, pero su uso principal es escribir sobre superficies distintas al papel con una punta generalmente más gruesa. Recuerda, marcador. Recuerda, marcador. Recuerda, marcador. ¿Conoces este objeto? ¡Excelente! ¡Pegante! ¡Pegante! Es un producto que sirve para unir un objeto con o sobre otro. Es un pegante. Estos son unos colores. ¡Colores! Y se usan para colorear los dibujos que hacemos en cada clase. ¡Colores! ¿Y sabes quién es ella? ¡Es la profesora o maestra! Los profesores son personas que nos enseñan valiosa información y conocimientos en el colegio o la universidad. Digámoslo juntos. ¡Profesora! Y por último, ¿sabes qué hacemos en el colegio? ¡Estudiar! ¡Excelente! En el colegio estudiamos, aprendemos, hacemos amigos y nos divertimos un montón. Gracias por aprender el vocabulario del colegio conmigo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver nuestro video. ¿Te gustó lo que has aprendido? ¡Suscríbete! Y encuentra mucho más para que aprendas mientras te diviertes. Y ahora también puedes ver este video en inglés en nuestro otro canal, Fun World for Kids. Te dejo en la descripción el link para que lo veas en inglés. ¡Los quiero! Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!